Me huho磨d You International Tarnos unas partitas Pretty good, bitch Pretty good Let's go, let's go, let's come a... Ya quiero esa puto skin ¿Todo el mic? Nope. ¿Todo el mic? Nope. ¿Todo el mic? Uh, let's go to lucky land. Sounds good. I feel lucky today. Alright. 8, 2, 1, let's go. Alright. How many wins do you have? Zero. I'm a noob. Mhm, yeah, you're right. I'm a noob. Yeah, you're right. I'm a noob, but I have a skin. Mhm. There's people coming here or not? What? There's people coming here or not? No. Alright. Hopefully no, there's people. What, do you don't want to kill? Hello? You don't want to fight? No. Friendly request me if we win. Alright. So if we don't, you don't want me to friend request you? Alright, sounds good. If we lose, friend request me still. Okay. You sound cool. Alright. Take the dishes. Wait, do you have some minutes? Uh, no. Not out of what I got. Cause I have, uh, I have a slurp and I have a big shield. Big pet. I won't need any. What? I just... Cause there's nobody here, I won't need them like right now. Cause I might waste them. But it could be good if you have it, cause somebody can come in and we can get fucked and you know. Yeah. But we have to be prepared to then die. Yeah. Um, sure I'll have those slurp. Okay. Um, yeah. Try to find some minutes first. Okay. 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 Alright. Why? How many... How many wins do you have? On... Solo? Yeah. I'm solo. I'm 42. Why? You sound like... Huh? You sound like Ninja. Nidia tiene 1,000 Wins. I know. I wish I could have those Wins. Ah, yeah. It doesn't matter about the Wins, it matters about the kills. True. That's a good point. If you have a lot of Wins and you don't have kills, that's too much. Yeah, I have kills. Nice. I'm a new, but not that much of a new. I hope you can help me win. Do you want this? Huh? Do you want those? No, I'm done with tactical. I love pumps. I already have a pump though. Blue? I forgot to tell you I have a pump. Blue? Yeah, I have a blue pump. Alright, sounds good. Okay. How the fuck I already come here? I'm down. I think so. Alright, take this. I didn't find it in a minute. Should we go? Look behind you. Look behind you. Oh, thanks for the slurp. Alright. We should go in a little. Yeah. Let's go. Where are you? Let's see if we have rift right here. Maybe we can go. You have a rift? I don't know. I'm trying to see if we have one. Oh yeah. I'm coming. Alright. I think there are no rift right here. Nope. There's not. Just run. Yay. I applied shields. I'm done with that. Yay. You ready to go? Okay. I'm coming. Yeah. I'll just get this, Matt. Get your rift really quick. Let's just get this, Matt. ¿Qué haces aquí? ok i'm getting the rats oh there's a car coming you hear that? people are coming? a car is coming a car is coming? let's get him wait 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 here what the fuck we need the storm to go help him help him i'm the one shooting the red uh mystic get away guy alright no i'm bye i'm sorry let's go let's go no one there's no one let's go let's go i wonder how much awww we're gonna die soon we're both dying you have to run away from them cause they're not they're gonna die after they go to them i know friend will cuss me please please i mean alright hurry i'm almost i'm almost there i'm almost there i'm spawning i'm almost there 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 i am good i feel bad for you you're all the way back there without you What do you mean you feel bad for me bro? What? What do you mean you feel bad for me? I'm the Black Knight You know? The Black Knight cannot die Yeah Oh, you're the one who sat Help me, help me, help me Oh, you're inside? What the fuck? I thought you were outside You said I feel bad I know Please Come here, come here Get here Hurry up Fallen down We have to survive Thanks What if you die after? We die together bro? What's the matter? Go, go, go Go, go, go I don't care about my meds Don't Yeah Go, 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 go You're okay, I'm okay Let's go And I have two kills Cool, I have zero still I'm getting old at Fortnite for some reason Do you have nothing to heal? Come here You don't have nothing to heal? Yeah, let's go through there That's better Cause we're literally behind Oh That's convincing There's people here, careful I hope we win I've never got any wins Come here Except on Come here Okay, I will Oh, they're right there I know Come inside here Right there, bro You didn't see that? What the fuck? Let's Okay Is that you? Yes Oh, okay Don't shoot, okay Don't shoot Wait Should I wait right here? Nope Cause you're outside of the storm with her Don't shoot Oh my god They're not gonna notice us Cause we're far away Bro, we're not far away And you're outside of the storm with her Die people And I'm not shooting I know, but you're already shooting I'm not even shooting What are you doing there? You're outside of the storm No, I'm not I'm just Should I go? I'm just gonna kill Yeah They won't notice this Cause they're far away from us Mhm Really? Okay I just realized I had bandages Oh my god I know I'll give some to you You need bandages? Oh, you don't Where even are you? That's 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 a That's a good hiding spot And one more I only have one bandage left I should've left two Let me just do This Then let me do This Nope, not doing that Okay, let's go Okay You sure they're out? I think we'll have to go to the lake And then come back with the Parishet, you know? Yeah The lake is a tornado that can make us fly Mhm Exactly There's no people in this talking map? Oh, there's people I know I thought there were people in Haunting Hills for a second And they were out of this And they were in this storm I mean like Yeah Well that would mean we're out of this storm Wait, should we just go there? And then we would propel ourselves up there That's the point I hope there's no one in this area at least I hope there's no one in this area at least He can fly? What the heck? Oh fuck I believe I can fly Where are you going? I'm I'm I don't know where you're going But I'm going to follow you It seems like you're following me And I don't need you Oh you're up there Boom bitch You eliminated him? What? You eliminated him for the bomb for something Yeah He was flying inside Cause the closest person to the bomb Is the person who dies Oh quick I'm right here I'm watching I'm watching television Who just did that? Yeah There's a hacker There's a hacker And I want to make this No, I'm going through No This is the first time I've ever got to like 9 Besides that other This is the first time I've ever got through 9 Let's go to the circle, hurry up Yeah Let me go down Then Let's get into the hill Right here Follow me, follow me Hell? Hill? Yeah Follow me, hurry up I think other people are coming I hear something about I know I know, but hurry up Oh there's somebody there And he doesn't even notice me I think there's someone There Nope there's not We're safe No we're not There's people here Careful Coming I'm coming We're coming Oh right here Okay Okay let's go I don't want to be here Let's go Yeah I'm coming Coming right? Fuck there's one right here Yeah I'm coming I'm helping No one I wanna get a kill Oh my god Boom bitch I got it I got it You got two of them Yeah 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 I know Trying to heal something I don't know But hurry up It's only four people Two against two I know We'll see if we win We are right here I think you're gonna be okay You have full bandages I know but you have to heal Do you have bandages? Or do you need bandages? I have bandages Got one Are you coming? Got one? Yeah I'm coming In a second There's no point of me getting loot Oh I found a scar And um SMG Boom bitch Woohoo Victory Yes 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 Friendly quest me There you go bro There's your first victory Did your friend request me? Yes I will First baby First victory I feel bad for that brother What can I do? See you guys What can I do? If you have anyone Do let me see I'm trying to help you So you Still I'm trying to sneak what I don't know When I make aplant Duro y 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 pero viste todo lo que dije del clan y 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 ayer creo que William completó ese reto de caer en los lugares y tenía que conseguir la llama jugamos una hora y media crees que encontramos una llama se fue jugué una partida me encontré dos llamas sino o y estoy y y Oh, ajá. Ajá, sí, sí. Que sí, sí, habla. Sí. ¿Has pasado todo? Ah, sí. De mamá. Ven, quiero que me metan las putas pedritas ya, metimos hasta la madre. Ay, si sos vos me asustaste. Aún no están las leas, por supuesto. No. No me acuerdo con quién estaba jugando. Oh, estaba jugando un dúo, así como el que estaba jugando al ahorita que gané, con un desconocido. Y el man vio que llevaba 5 kills, y él sí se miraba, que era la primera vez que jugaba, ¿no? Y me vio que me metía a una de esas casitas así, como me acabo de meter, como me quise meter por la ventana. Y el man me dice, no, you're a hacker, que yo era un hacker y que lo iban a banar. Y se salió de la partida, así de la nada, yo como que, what the fuck? Porque me vio con el skin de la galletita, y que me metí por la puerta así, con esa mierda. Y me dijo que yo era un hacker y que lo iban a banar y que por eso se iba. Y yo como que, ok. What the fuck? Ah, no te pueden decir algo así. Puedes decir malas palabras. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Creo que no. Aquí hay un pinche muertito. Aquí está metido el cabrón. Ahí está aquí. Puta, esa mierda no... Men, a él lo construí aparte. Qué pendejo. Men, construí tantas cosas y él siempre queda adentro. Cuarto, cuarto. Ah, ¿estás inserido? Ni un tiro pude ver. Pidim. Pues sí vamos con todo, con ese teusaje. Yo no sé si está llorando en realidad o... ¿Quién? ¿Estás llorando? La de tipo. Ah, huevo. Tal vez llora de amputado. Yo de amputado está. What the fuck? Mi hato rico. Déjame pico en paz mejor. Te imaginas que le pudieras cambiar las cabezas a los personajes. Poner el cascaneses a la galletita. O el tiburón o la galletita. O que se pudieran combinar. Imagínate la galletita con la cabeza del tiburón. Pero con la cabeza de la galletita siempre. O sea, abajo de la cabeza del tiburón en los dientes que se vea la galletita. No, o sea, me metí cuando pescaba el camasco. No, o sea, me metí cuando pescaba el camasco. ¿Me han visto la partida que gané? Pobre si el tiburón tenía lag, no se podía mover. ¿Viste? No, o sea, me metí cuando pescaba el camasco. ¿Por qué no retrocediste el video? ¿No era fácil? Con él. Nada. Me sorprende que no venga gente aquí. O sea, sí vienen, pero... Sí, sí vienen, pero... O sea, no es la cantidad como van a los lugares que acaban de abrir. ¿Me entiendes? Casi te la penetran. Puta, escucha, tanta gente pendejo y veo a nadie. Sí. Yo veo a los... Trata de subirse aquí al techo de la casa. Puta, es que sí me estresa ese ruido. Me siento que están a la par mí y no hay nadie. Viento culero. A ver. A ver. ¿Te subiste? ¿Te subiste? ¿Qué? Puta tiré mi arma, what the fuck de jam mi arma. Aquí hay uno. Puta, y no le di a nadie, what the fuck? Puta, y aquí hay otro. ¡Hijo de puta! ¡Joder, tu puta madre! ¡Joder, tu puta madre! ¡Joder, tu puta madre! ¿Y por qué te tiraste para abajo? Aquí. Cuidado, no te muevas, que hay más gente. Nos cae, ¿oh? Me agarre tu loot, me agarre tu loot. Me agarre tu loot. ¿Hijo de puta? 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 Me eché medio cargador y no me contaba los tiros hasta después, no contó esa mierda. ¡Viene el otro, viene el otro, viene el otro! No tiene chaleco. No tiene vida. ¿Qué malo era? Eh, pero le entró viendo las estrellas. ¿Ha habido un sniper por aquí? Sí, hay un sniper. ¿Tienes munición libiana? ¡Oh, si yo tengo un sniper, que pendejo! No, tengo un 36. Tengo adentro de esta mierda. Yo buscando el sniper y yo lo andaba. P*****, no hay munición de sniper, p*****. Y viene otro c*****. Vamos por arriba. Ese es un maje volando, estendando. No, ese es un maje volando, ya lo viste. Miren, ¿sabías que...? Espérate, 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 espérate. ¡Nice! ¡Nice! Esa es la mejor jurada que he visto en este mundo. No le vi, no le vi, men. Puta, se prendió ya venir acá. A huevo. Ay, si la m***** se cae, what the f*****. Ay, yo no tengo material, si me caen me matan. ¿Dónde lo derribaste eso? Te voy a disparar al cubo cuando veas bajando. Baja ahí y pega al cubo. Te lo chingas en el aire. Si cayó aquí, lo va a matar al cubo. Aquí abajo está, mira aquí abajo. Ya lo levantó. Ah, p*****. P*****, a mí me pegó esta m*****. Ah, p*****. Si, el luz quedó... Ah, p*****. Dejame, quedó tu luz. El otro. 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 Ej Si, hay un escudito, mira Bueno, lo voy a dejar aquí, ando volviendo, se me va a poner uno y me llevo los escuditos Ven que basura que ya se vayan las cosas otra vez abajo Ah, ok, hay más escuditos No, estoy bien, gracias Tengo cuatro escuditos más ¡Una llama! Me venía aquí afuera Uh, yo que ocupaba de munición Mi perrito al alfatea Aquí te dejo el Aquí te dejo los... No, yo me lo tomo, ahí te dejé los mini Pues tenía un escudo, me disto Oh, tú tomaste el escudo y yo... No, porque me recupero la vida también No me gusta tu oferta, creo que gana la mía, men Pendejo ¿Sabes qué? Por esta la voy a llevar Vamos arriba y nos tiramos a paracaídas ¿Te parece? A buscar gente Mira que estoy aquí, tengo un minuto de agarrar madera No lo hice, alguien me disparó al cubo No Vámonos Ah, mira el pescadito del... 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 del nuevo... del edificio Lo que quise reventar, no te acordás Aquí abajo hubo gente Hay gente, todo bien Está ahí bien No los veo 10 segundos Vámonos a la mierda Ay, pero estamos adentro Pelémonos, vamos por arriba Oh, shit, never mind Never mind, never mind, never mind, never mind Corre, corre, corre Vámonos Está, ya nos agarraron la casa Aquí hay gente de la montaña, mira Pelémonos con los de la montaña, mejor Uh, aquí hay gente abajo, mira Que por cierto, ya nos vieron No hay gente No hay gente Yo creo que Eh... ¿Me da el helm? Estoy abajo Si Si ¿Te cerraste no? Sí Si 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 Fue puta mis mierdas, que pendejo soy, joder, le caí encima al culero y a mi me rebotó y a él no, que basura caí encima rebotó en su estúpido de cabeza y no fui a la chula, espérame, está llamando Willy Yellow Ok Ok Miren que jugada tan desastrosa la que me acabo de hacer, esos más eran malos, pero que mal jugada me acabo de hacer, joder Cómo se vieron, no, 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 no es que sea malo con capricho, pero para un vikingo, un dragón Lo acabo de desroquear Cuál? No, el dragón de este, ayer Max estuve jugando con él toda la tarde, what the fuck No, no, este cómo se llama? El baile? Oh no, lo compro, no, ya dios, ya ratitos, oh si, ayer, ayer que estaba jugando con, con quien estaba jugando? ¿Cuándo te fuiste con quién estabas jugando? Oh, con William, no, ah, weón Ah, te caes muy verga porque tus cuernos se enciendan, ¿verdad? Pinche creído, racista, ¿sabes por qué soy negro? No, vergon, justo vergon Pero a mí me ven la cara, mira A vos no, como que es legal Bien, pero hoy Espérame, me están llamando ¡Voy! ¿Paso? ¿Qué me vas, pinta? ¿Qué me vas? ¿Qué me vas a hacer? Bueno, mi voz es la gran burra de cocina, perro, que dice que me corté de animal ¡Me gustó! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se le ha ido? ¿Cómo se le ha ido? Me emociono, mira lo que venía ¡Mira! Yo venía con lo de los que dicen que me agarró ¿Y Manny? ¿Qué fue? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién crea a facebook con su identidad real o con su edad real? Tu familia te están poniendo felices 21 WTF Ah weo, para que te des cuenta que a la familia le vale SHIT Porque tienes volteado la cama Porque estoy sentado en la silla y no me gusta jugar en la cama ¿Porque no te desmetió a mi directo, pinche amigo de miércoles? No estoy checando, ¿verdad? No, esto es mi grado, el trauma, por mí No te crees bien verga solo porque yo soy pobre, ¿verdad? Siempre lo estoy comiendo al pobre Joder ¿Qué dijiste? Que no se puede hacer, son No ¿Por qué le pusiste en post? ¿Por qué? ¿Por qué le pusiste en pausa a Pay? Yo no lo he tocado, idiota Dicen pausa Oh no sé, pues yo, dice que tu conexión está hecha mierda ¿Vos estabas jugando con, ah ya con nosotros, perdón, Max, cuando estabas jugando con Julián? Sí, claro ¿Estás jugando con Julián? Sí Ah Es que no está jugando, aquí te lo vuelen Ya llevo, por favor Ahí me avisas cuando te conectes Perdón Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo ¿Cuándo llegas? Oh, cuando llegue allá, me invitas Oh, gracias ¿Vamos a qué? Al cine, para que te caiga Men, yo creo que vos No te acuerdas de mi en todo el año, pero dicen José Y te acuerdas solo de mi caída en el cine, idiota No, pero ni siquiera me caí completo, solo fue un tropezón O sea, no fue que me caí de boca No seas idiota No seas idiota Te caíste, José A mí yo nunca me caído, mentiroso ¿Quién? ¿Dónde están, Mar? ¿Quién? ¿Dónde están, Mar? Sí, me acuerdo cuando le dijimos Me acuerdo cuando le dijimos a Mariana que fuera con nosotros Y nos mandó a comer shit Ah, fuck Ahí viene, ahí viene Ah, fuck Tenía tocado al otro Dale, pues ahí me avisas cuando te conectes Te comentan tus pinches directos, güey Y nunca me saludas Ajá, claro Ahí te espero cuando te conectes, bergón Bueno ¿Por qué no me dijiste que nos saliéramos, güey? Ey, ¿Por qué me dijiste que nos saliéramos? Oh, ¿Se metió al grupo? Ah, hello Güey, yo qué puta, si vas a ver eso, yo ni estaba aquí ¡Más pantano! ¡Más pantano! Ah, fuacame la de tres y tres shit la verdad Pinche puta ¿Qué sonido? ¿Mossos apunta? ¿Quieres leer un mensaje o un perro? ¿Cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? ¿Dónde? ¿Mossaje? No, ya voy a hacer el teléfono ¿Qué tenía el teléfono cargando? ¿Hablando del carro? ¿Qué tal que puedo llamar a alguien? ¿Qué tal que puedo llamar a alguien? No entiendo, no se ponen los cachos, los colores Mira para donde tienen las racistas igual que vos, mira más Nada ¡Maldito perro! ¡Maldito perro! ¡Maldito perro! Espérate que no he visto, idiota ¡Maldito perro! ¡Maldito perro! ¡Qué gran mensaje tuyo! Podría que lobby Podría que organizarse Pointas por FDO Y pero hay una espacula O mincedías Aoricação por FDO Es lo peor, es que nosotros somos distintos Pau, pero no lo pensé antes Vamos a la casa A la mansión porque te estoy comiendo Ah, no fumas a la base Mala De los malos Mala ¿Te imaginas un bugazo que el... ¿Cómo se llama? El dinosaurio vaya volando con vos y luego se va a la chet Al igual que las armas te quedas que antes Que te las acabas y ya se quedaban en el aire Imagínate que te digan Nel, pero yo no me voy con vos Me quedas ahí en el cielo volando al solito Oh Ah, bueno, bueno, bueno Yo vengo cayendo. No, pues te la puso, lo que no caíste fue otra cosa. Mira, Peter Albeiro ya valió el shit. Uy, qué susto, maje. Otro, yo, maje. Ya llevo tres escudos encontrados. ¿Alguien lo quiere? Griten yo. Al mismo tiempo, háganse un papel, piedra, papel o tijera. Aquí se lo voy. Pues miren, los voy a dejar aquí, el que lo encuentre se lo lleva. Salgo de toda preocupación yo. Entiendo qué estaría pensando el brother que se vino acá. ¿Por qué? ¿Por qué le andaba dos? Estaba tratando uno. ¿Qué estaría pensando el brother que venía manejando este carro? En vivir lo dudo. En vivir lo dudo. O a menos que esté buscando esconderse de la sociedad para hacer cosas indebidas en una persona. ¿Qué está haciendo esto? ¿A quién caíste? ¿Qué, qué, quién caíste? Ya te lo tomes Ya te lo tomaste Te tienes el escudo, no? ¿A qué minis? No se lo viste más? Ehhh, no Tienes tomate, eso ya te lo voy a dar Hola, Virulite Deja de moverte mierda, que no te quiero ver Joder ¿A qué no me volteas a ver, hijo de puta? No, acá hay nada No, acá hay nada Dale el escudo a... a esto Aquí hay otro Ya tienes el de los bailes, ¿verdad? Pues más William Ya completaste el de las farolas, ¿verdad? Sí ¿Qué retos te faltan? Eliminar oponentes en diferentes nombres Ok Y... Solo los dos El de la llama ya lo hiciste No Es que por eso te digo Tendrás que meterte... Por eso, pero no... No te lo marco, creo La vez pasada Tengo que recordar que ya la había otra llama Y no me la contó tampoco Por eso te digo Es que... Te tendrás que meter a... Mira, ven y agarrá este mini, por favor Te lo voy a llevar Yo llevo un botiquín Mira, apretar... Apretar la... ¿Cómo se llama? Apretar la... A... A... Oye, estoy poniendo una- A... FaraKew La gente burla Lo que yo te decía ayer y no lo hiciste fácil Si Esto no debe de matar Ahí no dice... Solo... En el de... Solo tienes que caer Sí, o sea, es que en el otro solo te dice los otros Pero los que son de... De escenario te lo dicen en la otra Entonces todavía no te cuenta la llama Tienes que caer... Todavía en FaroQ Y ahí te va a contar la llama Porque son por... Son por fácil Estos pendejadas de restos que han sacado No me gusta, la verdad Creo que eso puede hacer Ya no se mueve, mira ¿Quién va? Un polín Ya no se lo mueve Un polín Un polín Un polín Un polín Un polín No, no Sí Aquí creo que hay gente Un polín Un polín Están adelante Un polín Un polín Yo no le pegué con eso, yo le pegué solo tres tiros y no le dije Puta, ¿quién se están violando? WTF Y hoy tiro tras tiro ahí, men, joder Y salto, men Este pendejo me he putado Un polín Mira, aquí hay un pobre maestro de hambre 30-30 No, no y se me desconecta el control cuando los mato en back amigos en back hay gente mas ocupas nuestra ayuda o estas good oye aqui estan los dos queremos construir y soy un culero hay tienen los que venian a ayudarme no se que onda que puta me mato pero no destruye la construccion wtf que buena granada esta peleandose con otro pende loco yo a ese negro le pegue un y yo no le pegue uno de 9 y le quito la mierda una que se estaba curando lejos le quite 80 men y otra que estaba mas cerca todavia le quite 9 penas es increible este juego un gitano voy lo voy a hacer pelear por el amor de su vida perros cual este? que no sabes quien va a ser su favorito ahora apurensse apurensse ah pendejo vienen al season pass piña jajajajajaja que es la 46 porque su gente va a estar puesto pendeja no jajajaj no jajajajajaja que es la 46 jejejejejejeje que es la 46 No tengo nada de visibilidad, por favor, con alcalde Mira esto, no tengo a nadie viendo el directo, pero alguien comentó No sé, pero alguien comentó Y no hay nadie viendo, oh, Julián Jaja, puto Ahora lo está viendo, creo Vamos a... ¿Lazy? ¿Lazy? No me suscribo Eh, Julián, nunca le des mis mensajes, dice el perro Que basura me debe estar, vio Que basura me debe estar, vio ¿Vos caeis de arriba, Max? Sí, pero no hay nada Perdón No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No pensé que voy a penetrar a una Están dando una suerte, que joder ¿Esto queda? ¿Esto no va? Si Voy a poner la pistolita que está por acá ¿Vos sos el del SCAR? ¿Este tiene mi mínimo? Si, William, viene aquí ¿Este calardito? Yo no lo he dado ¿Dónde está? Aquí Miradlo 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 Aquí hay una de tres hijos Color Que color Estoy a cinco cuadritos de llegar a la capetecita Pagan 10 niveles Van el fantástico ¿Tenéis una detrás, creo? ¡Suscríbete al canal! Es un canal de video. ¡Es un canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pd 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 y a a y y a a y y ¡Suscríbete! Este no es potencial, my friend, jajaja, pendejo A ver, vi por mi Puta Si, escucho mi arma ¿Cuál es tu arma? No la voy a dar, no No la voy a dar, no No la voy a dar, no la voy a dar 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 ¿Andan misiles? No la voy a dar No la voy a dar Yo la voy a ir y a la granada, las tres le caeron en los pies y se quedó quieta Lo dejó de revivir y solo se quedó viéndome Oye Ni siquiera me disparó Osea solo se me quedó viendo ¿Só lo tiro Frank? no 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 hubiera quedado bien con el de arriba llevo dos escudos grandes, ok no gracias, gracias William, aquí está, andas a descaro o queres otro arma? porque aquí está una de tres tiros, la morada andas a descaro ok puto tío, si quieren me dicen que ya se fueron a la mierda no William, vámonos ¿qué pasó? ¡Ahí hay gente! Ya la pegaste, un poquito solo Si el compañero está... ¡No! ¡Es otro de los puertos! ¡No! ¡Yo me voy! ¡Venite! ¡Vamos al río! ¡Veamos! ¡Ahí se cae gente! ¡Vámonos cuál punto! ¿Dónde vamos? Ahí ustedes también están peleando... Aquí le llega otro perro por detrás. Ya no le llega nadie. Déjame sacar dorado. Yo estoy hoy aquí arriba, pero vámonos para el punto. Me cortó el... ¡Ey! Aún más si lo maté sin dos puestos, me cortó el de la pierna. Oh bueno. ¿Ah, ya mataste uno? Nice. Otra escala, mira. Ah no, no, ya está. Esta mierda de acá. ¿No andan minis? ¿Querés que te suelte los...? Oh bueno. ¿No andan minis más? ¿Vos ustedes? ¿Ustedes no andan minis? Por eso, por eso lo ando dos. Mira, al amigo lo mataron para atender. Sí. Pégate aquí el baño. Puta. No es que quería hacer nada de sorpresa. Estaba viendo que bonito se miraba el tuve morado. No me alcanza, es que te quería robar ni nada. Mira, Max, aquí hay, este... Aquí hay manzanas. Ah, ahorita hay que buscar gloves porque aquí van a caer un verga. ¿Dónde? Puta. Pinche ojo de diablo, joder. ¿Solo te falta uno? Sí. Run like a bit, pero arriba a bit. Y salen tres equipos del puente, más uno peleándose a cada lado y en todos nos voltean a grabar. Ahí está abajo. Yo me llevo el medkit. No, me llevo los minis, me llevo los minis, me llevo los minis. Mano. ¿Qué onda? Fuck you, Max, fuck you. ¿El qué? Esa onda, tío, que es lo que me faltaba. ¿Por eso? Eso era lo que... Obviamente el supply, pero eso es lo que te hizo falta. Y ahora te voy a decir que abras la llama. Aquí hay un Scar con silenciador, ¿a quién la quiere? Vamos a ver si hay un portal aquí, nos subimos una montaña, mira. Uy, aquí hay más minis, fuck fuck. ¿Viste cómo me fui? Tomate el chaleco grande. Sí. Tiene muchos misiles, y qué bonito te quedaste. ¿Tienes misiles, William, para regalarme? Eh, seis caballitos también. Y con los tres, yo ya me lanzo a misiles. Ah, dale, dale, dale. Ah, ¿no había portal aquí abajo más? No, escucha, a ver. ¿No te tomaste el escudo grande, William? Me pongo el chaleco grande. Sí, pendejo. ¿Tiene otro grande? Mira. Pero no tengo espacio para llevarlo. Yo, yo, yo me llevo. Dale, dale. Tomate, le hay que irnos a meter de bien al desierto, donde... A una montaña o algo. Cuérdate mejor, está madre, es mucho lejos. Tengo un... ¡Ay, puta madre! ... F***, ya están abajo. No hizo mierda bueno. No me estoy esperando, vamos a atropellarte No, mentuta, el mío de 50 Qué putas, qué disparo yo, qué dulces o qué Putas Qué putas Sí, yo solo no me estoy acerco, que yo no estoy Estoy por eso me cago William siempre, ¿no? William, qué te falta Ah, qué te falta Ajá, qué te falta ¿Qué nivel sos? ¿El de la llama? Normal 18 ¿El de la llama? Ok ¿Solo eso? Sí, me falta ir a Farofeo Ok Vamos a Farofeo, solo encontramos una llama Ponete al alcohílico Ponete al alcohílico Ponete al alcohílico Max, ponete al perrito Más al perrito Un día vas a estar subunitado No vas a tener ninguna mascota A ver si vas a estar No vas a estar subúes Bien No sektion libre Rota In Deja ¡Vamos! ¡Oh, pinche putas! ¡A ver, vamos! ¡Paro feo! ¡No, mira, paro feo madre! ¡No, mira! ¡No, mira! No hay llamas, mira en medio de farofeos, maje, William Dos perros de marismo los ha quitado Proto llega rápido Puta los dos retos de una men, que suerte tenés perro ¿Por qué rompen esto? ¿Por qué no usan para esconderse mejor? Seguí buscando el camino, panda ¿Recordás quién dijo que no era él? No, no sé cómo me pegaron la bomba o la tiraron en proceso y la me la pegaron Hey, Queen, here you me Me, William, ¿te gusta ese pico que está en la tienda? ¿Ese que no da esa imagen? ¿Qué cambia de color? Ajá Ah, kill ¿Qué cosa es que no te la quise robar? Viste que no dispare ni un tiro antes de que te matara Este pinche perro ¡Veja ese! ¡Veja ese! ¡Veja ese! ¿Ya viste a quién no se va a levantar en todas las partidas? Jajaja Pobre Pedro, men Men, eso es tener suerte indígena la de William, ¿viste, ah? ¡Veja ese! ¡Majé! ¡Max! ¿Qué pedo? Viste, eso es tener suerte indígena te digo Así de los puros dioses Tenía que caer en Farofills, cabía en Farofills y aquí encontró la llama casualidad o destino? Una web monestra Una de tres tiros incolor Voy ¿Cómo estás? Hello no ya no ¡Neeeee! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me dio una cosita ¿Y Miguel? Me dio una cosita vos Válvaro Max Tengo dos cositas para ti La cosa es para ti con cositas, no para nosotros Y eso queda a tu criterio Escuchaste al maxote, ven? Escuchaste o no? Kuilin te va a dar otra cosita Muy bien no te carmen Por eso Yo que vos me lo diaras a mi mejor A mi me falta 50 flex ¿A quien le decís a mi o más? Ahí lo he hecho ¿Quién se va a meter a los matorrales conmigo? Cogelo Oh Willy Quiero un Skull que se lo hace malo What? Tengo un rifle gris con 30 balas Y te doy 14 extra Y te doy 14 extra Te ofertó No se sabe más Tengo un rifle gris Un crack Un rifle sándome Un reto Un reto Un reto Ahí va un carrito, mira No venías con nosotros Venías atrás de nosotros, hermano Si me pudieras ayudarme, te lo agradecería por todo el mundo Me voy a matar, yo solo, peleándome aquí Ven mis piros, no le hacen nada Nah, tú Claro, y el otro ya Te lo voy a matar Te lo voy a matar A la... a la... a la fábrica Oh, no lo has terminado? Si No Es la última ya? Si Ok ¿Por qué mejor no nos unimos a vos? Espérate, me unirá tu para ti y te invitamos a no acceder No, siempre se... Siempre se... Se sale Dale, hay una de grabantes de usuario Dale, listo Pero desde el otro... La verdad Si No No Lleva Y C Pilsy Tú Te Tod Ya vengo 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 Pendejo Pendejo Ya vengo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El diablo. Gracias. Gracias. No porque Mendoza no es nuevo. No. No. Oh jeez. Gracias. No. 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 Si, hay una isla flotante ahí. Si, hay una isla flotante ahí. Man, no construye esta puta madre. Man. Qué pedazo de mierda. Hay una que sabían tocar esto, no entero ni nada. No voy a dar más, yo maté. Ocho, madre. Ufa. Madre. Todavía ya di cuenta, pero la de uno no. Invite a una roja. Invite. Madre. No. Si. No. 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 Ya tengo actualizado el... El apismo. En verdad, el apismo. Qué te lo puso? No, David. No, David. Ah. No, no. No, yo. No, no. Creo que está Bluom. No. Achリ? La pregunta es que...? No se llengan No se llengan No se llengan No se llengan Espera ¿Qué nivel van a impulsar? 47 46 46 ¿Puedes poner listo por favor? ¿Puedes poner listo por favor? ¿Puedes poner listo por favor? Wow ¿Vale? 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 Ya me aburrí, ya no poder escuchar música, voy a acabar este defecto ya.